Hablemos. Uy, mira, después de Nodal, Gabriel Soto. Uy, ay Dios. Bueno, este también es un tema. Resulta que Gabriel Soto, pues no, no. Oye, negó a Irina Baeva y decía que no se había casado con ella, que no era verdad, que todo era falso. Cuando, en el momento que se quería separar hace unos meses, ¿no? Que ya no quería seguir con ella y no la dejó como lo peor a la pobre, como mentirosa, como charlatana. Y ahora nos confirma que efectivamente sí se habían casado. Porque se fueron de viaje y se reconciliaron en cuestión de amistad. Oye, ¿qué relación tan horrenda tiene Irina Baeva con Gabriel Soto? Y, o sea, de verdad, ellos dos son el ejemplo de lo que no hay que ser. O sea, porque él es un señor que tiene 50 años. ¿Cuántos años tiene? Creo que sí. Sí, la verdad. Ella es más joven. Bueno, ya no es una chamaca, ya tiene treinta y tantos. Pero él a los cincuentas, ¿es en serio que sigues teniendo este tipo de relaciones? Y además, por ser muy famoso, todo se sabe, todo se complica, sigue sin saber resolver. No tienes a nivel público, a nivel público, porque todo esto es, o sea, no es de que esto es un secreto. Ellos lo han publicado todo y no sabes cómo manejarlo. Pues, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Pues es que es de ambos lados, fíjate. Yo te acuerdas que yo te decía que me saltaba un poco el hecho que Irina, él dice esto, no, nunca nos casamos y da por terminar la relación, pero ella continúa con sus fotos en Instagram. O sea, la foto de ellos dos juntos. Es como, y yo sé que podrán decir, ay, no, cuestión de madurez y no sé qué. No, pero pues también, o sea, si te están negando, si te están dejando como mentirosa, que no, nunca se casó contigo, ¿por qué seguir manteniendo esas fotos ahí? Sí, o sea, bórralo a la fregada, bórralo a la fregada. O sea, de hecho, yo creo que es sano también. La verdad es que es sano lo que tú quieras hacer, pero es sano también a veces. Si es tu cuenta de Instagram y tú quieres entrar constantemente, pues no es tan padre estar viendo fotografías de una relación que ya no existe, ¿no? Pues no, mira, dicen acá que tiene 49 años, Gabriel e Irina tiene 31. Ok, 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 ok. Entonces, 50, no, pero dicen que nació en el 74. O sea, va a cumplirlos. Ya los va a cumplir. Pues yo creo que en diciembre o en los próximos, la próxima semana, porque dicen que nació en el 74. A ver, ya te digo, ¿cuándo los cumple? A ver. ¿Qué edad tiene Gabriel Soto? Nosotros googleando acá en pleno programa. Ahí no dice, ah, el 17 de abril, no, hasta el otro año lo cumple. ¿Y qué año nació? En el 75. Ah, entonces nació en el 75, tiene 49. Este, pues mira, yo creo que a la edad que tengas hay gente muy madura, los veintitantos, ¿no? Es excepción, o sea, tampoco es mucha, por obvias razones, porque te falta vida, pero a él ya le sobra. O sea, ya ha tenido mucha vida como para que ande con estas tonterías. O sea, si estás de acuerdo de negar algo real, es decir, si hubo un matrimonio, ¿por qué lo vas a negar? O sea, ya ha tenido mucha vida.